Música Amigos, bienvenidos al desafío animal entre dos argentinos el señor José Chatruc, desafío al señor Mariano Zabaleta van a jugar un ping pong con las manos y el que gane el punto lo va a acribillar con una pregunta al otro y el otro va a tener que responder le ganó a Federer, pero no venció nunca a esta mano no voy a sentir la presión nefasta que acabas de tirar porque ping ponga la mano y no jugué nunca pero te voy a matar, te lo digo, chau Música 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 Si tiene pensado hacerse un implante capilar porque está sufriendo mucho y quiero que muestre la pelada que tiene primero Música Buena pregunta, Rata Pestosa Todavía no hice nada, pero uno no dice, estuvimos averiguando con el señor Chatruc porque él ya se lo hizo, ahora lo prendió a fuego a él, ya se lo hizo y le quedó como el orto, pero por eso me da un poco de miedo, no se va a hacerlo Música 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 La venganza será terrible señores Tengo una información que tu debut sexual fue que una chica rentada pesaba como 120 kilos, quiero saber si es verdad nada más Música Totalmente incorrecto, estaba muy bien físicamente Música 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 ¡Oh! ¡Punto! 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 Es verdad que estamos en San Pablo y anoche dimos una vuelta, fuimos a tomar algo y te vieron en altas horas de la noche con el enano de la puerta. ¡Qué bien! Es mentira, es mentira, el enano estaba trabalhando, no puede salir. Le dimos un acoso pero no, no quiso salir. ¡Oh! ¡Cuatro a cuatro! ¡Cuatro a cuatro! ¿Cuántas tenistas del circuito fueron masticadas por el señor Mariano Antonio Zabaleta? ¿Cuántas? Ninguna. Fuera de jodas, fuera de jodas. Nunca salí como una tenista. ¡No! ¡Cinco, cuatro! Matalo. No, no, es una pregunta verídica, pero es una historia, un mito, que hay una historia que se comienza en el fútbol. Estabas soltero, que tuviste una fer, un acercamiento, un franileo, como se quiera llamar con una chica, que después te diste cuenta que no era chica. Esta vez, una vez me pasó como una confusión, una luz muy oscura, pero retiré las tropas a tiempo, nada más. Cinco, cuatro. Si ganas a bala, termina, ¿eh? ¡Ah! Terminó y esta es la pregunta final. La típica historia del barco, ¿a quién salvarías? Y lo tenés a Germán Pablosky, Eugenia Tobal, Mexus Tiberea y Mostaza Merlo. ¿Mostaza? ¿A quién salvó? ¡Perdóname, Mostaza! Mostaza es el primero que... Aparte, está muy flaco, me va a costar. Por amistad, por grado de amistad, no tengo que salvar a Germán. Ahora, estoy haciendo la teoría. Mexus es un señor bastante mayor. Ya vivió mucho, ya vivió mucho, probó todo. Todo, todo, ya saben que lo probó todo. ¿Qué pasa que a la Eugenia... ¿Cuánto le quedó solo con la Eugenia? ¿Es como una isla? No, Pablosky no está mal igual, pero... Lo que pasa es que hay un tema, en la isla... Lo que pasa es que hay un tema, porque... Eugenia un rato va a estar bien después de la querer matar. Yo creo que está claro que no le importa la amistad y se queda con las minas, Soledad. No, salvaría a Germán. Pero bueno... Eugenia, lo único que le pongo... A Eugenia antes que salvarla le digo, ¿no vas a hablar mucho? Amigos... Decid vos que sí. Amigos, el señor Mariano Zabaleta, campeón del desafío animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!